Hola pues, el corrido del troquero loco, chau compadre Siento que arranco la carretera, voy enferrado por la costea Mi troque casi se espasaca, pero pura madre se me raca Yo un fletazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Y me ando medio, cada que trece, pase bien horreñado por culinchi Rosales, Marihuana, Guamuchil, en Mocorito, Pascate, Súchil Y cuando iba aterrizando avión, la remangue, ya metró un niño Con entre medio de las parceras, el loco chonre, torne a la quince Esquizofrénico y bien ondeado, sienta que el tropea y el privado Y al carrizo, y al desengaño, y los guachitos, me la pelaron Antes de llegar a Navojoa, en una peme, recarga el diésel Compré un 24 de pecate, dejó un pilero y raíz de una morra Y la canción de Ojo de Sonora, la resumimos en una hora Me divorcié y en Obregón, en la capital, me bailaba, me alcoolicé como el dios de bolo Cambié en poca hasta quedar con golo, y cuando volví en Tarsaneta Andaba en Quino y veía sirena Tomé la casa y aquí dos moras, me pericata, absorbí la bolsa, abriqué la raña y no demora Fumé Cushcomo, locomotora, bien relajado y también sonriente Llega la vega sin un pendiente Fuerte el aplauso, él es Gerardo el Machín Ortiz Órale, no, se la rifaron la verdad, nos vamos a tener mañana en Dubái también Faltaba Jenny, faltaba Jenny Jenny, 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 vete por Jenny que no...